Por una rencilla vieja se agarraron a balazos Las nietas de Camarena y las nietas de Cabazos ¿Quién se podría imaginar que las cosas revivieran? Si estaban olvidadas, qué desgracia que volvieran Fue por el año 28, Cabazos era Cristero Y el general Camarena era el brazo del gobierno Cuando la guerra acabó, Cabazos bajó del cerro Los de Nadio Camarena, los tiró pa'l basurero Cuando el rencor no se acaba, las venganzas son muy crueles Se acabaron las familias, murían hombres y mujeres Así pasaron los años, solo quedaban las nietas Dos contra dos, frente a frente, pelearon en una fiesta Cuarenta años de amargura, estallaron como un puente Los novios no lo creían, le dieron cita a la muerte Recordando a los abuelos, alguien les contó la historia A sus novias adoradas, las mandaron a la gloria